Que se desempeñe como sommelier no le priva para crear en el arte culinario. De ahí que ante los expertos, Cristóbal valide la propuesta Fantasía del Salmón a la Maroya, uno de los platos que luego puede incluirse en el menú del café-restaurante Clus y en Fuegos, uno de los pocos que en Cuba ostenta la categoría Cuatro Tenedores. Nosotros trabajamos con un menú bastante, es decir, un menú selecto. Aquí vienen turistas, pero no todo tipo de turistas. Hay que saber comer, como hay que saber a la vez dar servicio y tener conocimiento, sobre todo, de todo en general. Hay que saber de cantina, hay que saber de cocina, hay que saber de salón, hay que saber de vino, hay que saber de habano. Otros también mostraron sus competencias durante la reciente edición del Fórum Territorial Palmares. Aprueba una trentena de participantes con iniciativas que demandan las dependencias de este grupo extrahotelero que busca diversificar las ofertas para un mejor servicio. En varios están la muestra de cómo llevar a nuestro sabor las actuales tendencias de la cocina internacional. Sorprenda con una nueva oferta, con una nueva cortelería, con un nuevo servicio que no tenía años anteriores. Aquí se nosó Chávez, se nosó Raúl también, toda la oportunidad de servirle un buen café a Raúl y de servirle un buen vino a Hugo Chávez. Lo que queremos hacer nosotros es tratar de mostrar y enseñar y vender nuestra cocina autóctona, la cocina cubana y, sobre todo, la cocina hacia afuera. Con ese empeño, algunos sobresalieron en el arte de unir lo auténtico a lo que resulta de alto valor nutricional. En sus propuestas contemplaron, además, la factibilidad económica del producto, determinante para los ingresos financieros en cada una de las dependencias. Solo el pasado año, la sucursal Palmares y en Fuegos incrementó en un 20% las ventas a partir de la renovación en muchos de los servicios. Por eso, trabajadores como Cristóbal hacen posible, con su ingenio, superar las expectativas de quienes les visitan. Mayelin del Sol, Notisur.